El próximo lunes comienza a administrarse la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID en las residencias de mayores y con la previsión de poner esta dosis de recuerdo a la población mayor de 60 años. En Ávila serán más de 52.000 personas las que reciban estos viales adaptados a las nuevas variantes y teniendo en cuenta que en el primer envío Ávila recibirá más de 26.000. Detalles que ha aportado hoy la Consejería de Sanidad de modo paralelo a la presentación de la campaña antigripal. El pasado año en Ávila se vacunó el 34% de la población contra la gripe. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 19 de septiembre y ya saben que a esta hora la información llega a la 8 a Ávila. Vamos con titulares. La Diputación solicita de modo formal a la Consejería de Medio Ambiente una subvención de casi 7 millones de euros para la construcción de los parques comarcales de bomberos. Es uno de los asuntos que ha llegado a Junta de Gobierno local. Después les damos detalles del resto de temas abordados. El empresario Dobulens espera que el próximo curso sea especialmente difícil, marcado por la inflación y el descenso del consumo. Así se desprende de una encuesta realizada por la Cámara de Comercio entre 75 empresas de nuestra tierra, la mayoría micropymes, que han mostrado además su descontento con el Plan de Ahorro Energético del Gobierno Central. Y repasamos también algunas imágenes que nos ha dejado el fin de semana. Más de 2.500 personas pasaban por el lienzo norte para participar en Iberradio, la feria de radiocomunicaciones más importante del sur de Europa. Allí se presentaban proyectos como el Uresat 1, un satélite que la Unión de Radioaficionados Españoles pondrá en órbita en 2023. Los más rápidos con el tranchete y la tijera o la pareja que más litros de mosto lograba se coronaban este sábado en febreros. El municipio de la Alberche cerraba el fin de semana su fiesta de la vendimia con los concursos de recogida de uva y de pizza. Y en Tiempo de Deportes hablamos del empate del Real Ávila, pero hay más. El Real Madrid se proclama vencedor de la primera edición de la Ávila Super Cup. La final se disputaba en el Adolfo Suárez entre los blancos y el Sevilla, lo que suponía un fin de fiesta de celebración tras jornadas intensas de competición. También les contaremos que la capital abulense desarrolla entre el 23 de este mes y el 1 de octubre la Semana Europea del Deporte, con el objetivo de acercar una veintena de disciplinas a los jóvenes. Serán nueve días en los que dará a conocer deportes y practicarlos en diferentes espacios. Es la imagen de esta jornada de lunes. Cielos cubiertos en un día en el que está activado el nivel amarillo por posibles lluvias y tormentas. Vemos como la mínima en la capital es de 15 grados y en la provincia de 10 grados, en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias para contarles que en esta jornada se ha dado un paso más de cara a la construcción de los parques comarcales de bomberos en nuestra provincia. Y es que la Diputación ha pedido de modo formal a la Junta de Castilla y leen una subvención de casi 7 millones de euros. El asunto ha llegado a Junta de Gobierno Provincial. La Diputación de Ávila solicita de modo formal a la Consejería de Medio Ambiente una subvención de 6,9 millones de euros para la construcción de los parques comarcales de bomberos. La consignación que en este caso pedimos y justificamos que va a ser la inversión es de 4 millones de euros. Por otra parte, para la adquisición de vehículos de extinción contra incendios, 2 millones de euros. Y en cuanto a equipamiento, 200.000 euros. Por tanto, el importe total solicitado de ayuda a la Junta de Castilla y León ascendería el importe a 6 millones 900.000 euros. Por otro lado, y tras la aprobación en el Pleno del 20 de diciembre de 2021 de la Memoria para la Implantación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamento, se adquieren 5 pick-up para diferentes ayuntamientos que cuentan con bomberos voluntarios, que se suman a los 6 ya adquiridos tiempo atrás. En otro orden de asuntos, aprobados 10 convenios de subvenciones con ayuntamientos, clubes y asociaciones. 4.000 euros irán destinados a Navala Cruz y en concreto a la celebración de Máscara Vila o 10.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer. Con el Real de Vila Club de Fútbol, para el desarrollo y el apoyo en la Super Cup, que ha tenido lugar y que me consta que ha tenido bastante éxito y aceptación por el público, 20.000 euros. Y por último, con el Club Deportivo Elemental Eco Deporte, para el desarrollo del primer campeonato de Europa de 50 kilómetros de ultrafondo, 60.000 euros. Una junta de gobierno en la que también se ha dado a conocer la aprobación inicial de diversos proyectos de obras en carreteras en puntos como Blascomillán, Urtún Pascual o Martínez. Y también otro asunto llegaba hasta la junta de gobierno de la Diputación Provincial. Nos vamos hasta nuestra provincia. Desde el pasado jueves, Lanzaita tiene problemas en el abastecimiento de agua potable. Y es que las lluvias han arrastrado las cenizas del incendio de este verano en Santa Cruz del Valle y eso está teniendo sus consecuencias. La calidad del agua no es apta para el consumo humano. Por ello, la Diputación está suministrando agua embotellada a los vecinos. La primera opción era llevarla a través de cisternas, pero el depósito del municipio se ha llenado de cenizas y hasta su limpieza total no se podrá ir restableciendo el suministro. De momento es la única localidad de la zona que necesita este abastecimiento de agua potable a través de agua embotellada. La Diputación Provincial está atendiendo, ya atendió a esa necesidad de cisternas y se llevaron cisternas, pero no lo puede cargar en el depósito de este municipio de Lanzaita hasta que no se haga una limpieza de ese depósito y se está suministrando desde el sábado agua embotellada. Y esta misma semana querían hacer los trabajos de limpieza para una vez que se hubieran hecho los trabajos de limpieza, abastecer si fuera necesario inicialmente con cisternas y luego ya, una vez que la captación que suministra este depósito estuviera limpio el agua, proceder a dar servicio domiciliario a través de la red. Se lo contábamos ya el pasado viernes. El Ayuntamiento no recibirá finalmente ningún tipo de ayuda para compensar los daños de Filomena tras recibir un documento del Ministerio de Política Territorial que confirma que el recurso presentado por el consistorio no ha sido aceptado. Preguntado por este tema este fin de semana, el alcalde reitera que los técnicos municipales siguieron las indicaciones de la subdelegación del Gobierno para dicha tramitación. Ellos alegan de que había que haberlo tramitado a través de la plataforma Aura. Nosotros lo hicimos como se nos dijo, trasladamos aquellas cuestiones a través del correo electrónico de la subdelegación del Gobierno. En este caso dicen que no era válido, pero hemos presentado las alegaciones. No solamente es el Ayuntamiento de Ávila, el Ayuntamiento de Madrid ha perdido muchísimos millones de euros que había solicitado. Me consta que también están haciendo las reclamaciones oportunas. Hay otros ayuntamientos también en España que lo están haciendo. Creo que hay falta de sensibilidad por parte del Gobierno para sacar una segunda convocatoria cuando ha habido un error bastante manifiesto entre todas las administraciones. Algo no estaban haciendo bien, algo no estaba claro. Y ya hoy la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha acusado al alcalde de echar balones fuera. Dice Yolanda Vázquez que hay municipios muy pequeños que han concurrido sin problema a estas subvenciones, al tiempo que defiende que la subdelegación de Gobierno ha facilitado la ayuda necesaria. Nos consta que desde subdelegación se le facilitó todo para que se llevara a cabo el informe correspondiente y se concurriera a esas ayudas con garantías. Luego después no se han hecho los deberes, no se puede culpar a los demás, como digo, de una ineficacia manifiesta. Yo no sé a quién culpará de eso el alcalde, pero desde luego para nosotros el único y exclusivo responsable es él como representante de un equipo de Gobierno que desde luego está dejando mucho que desear en la gestión del día a día. Acaban de escuchar a Yolanda Vázquez que hoy comparecía en rueda de prensa junto al secretario del PSOE, Jesús Caro, para hablar entre otros asuntos. De las próximas elecciones municipales. Mañana a las 12 se cierra el plazo para presentar candidaturas a las primarias de la capital, mientras en la provincia los socialistas dicen que ya están trabajando en las listas. Les garantizo que el PSOE ha cogido fuerzas de sobra este mes de agosto y vamos a conseguir el mejor resultado posible en esas elecciones municipales del mes de mayo. El único municipio de la provincia donde tendrían que celebrarse primarias por población es en Ávila Capital. El plazo de presentación de candidaturas finaliza mañana a las 12 del mediodía. De momento no hay ninguna candidatura presentada, no sabemos todavía. Y a la pregunta de si es Eva Arias una de las personas que se perfila como candidata, según apuntaba, ¿algún medio de comunicación? Se puede perfilar cualquiera de los casi 200 afiliados que tenemos en la capital para presentarse porque lo bueno que tiene además esta agrupación local de Ávila es que somos muchos y compañeros y compañeras que perfectamente podrían dar el paso si lo tuvieran a bien. Si será ella quien dé el paso. Hasta mañana a las 12 lo podemos dar los casi 200 militantes de la capital. Yo soy una más, yo soy una más, yo sí que soy la secretaria de la organización provincial, pero en la agrupación de Ávila soy una afiliada más y como decía antes, pues cualquiera puede dar el paso. Y otra de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa ha sido qué pasará en las comarcas cuyas listas estaban encabezadas por los militantes expulsados del Partido Socialista. El proceso que hemos vivido de expulsión pues supone lo que supone, pero eso no quiere decir que no vayamos aún así a poder hacer las mejores listas, en eso estamos empeñados. Según Yolanda Vázquez no tiene por qué ser diferente este proceso en esta ocasión. El Partido Socialista que en esta jornada ha arrancado el curso político haciendo balance de los hitos conseguidos por el Ejecutivo Central para la provincia de Ávila en lo que va de legislatura. Garantizar el bienestar y proteger al ciudadano, bajo esta premisa el Partido Socialista dice seguir trabajando en estos tiempos complicados a consecuencia del conflicto en Ucrania. La subida de las pensiones para 40.000 abulenses o la entrada en vigor del ingreso mínimo vital son algunos de los pilares en los que se ha fijado el secretario general del PSOE en Ávila. Tilda de acierto, algunas de las medidas destinadas también al turismo. Estamos haciendo obras importantes en los bits, yo diría, de esta provincia con cierta relevancia como es la muralla de Madrigal, ese trabajo que se está haciendo en acondicionamiento y también el acondicionamiento del castillo del barco de Ávila. Destacan que en dos años todos los municipios tendrán fibra óptica o la puesta en marcha del acelerador lineal con fondos gestionados por el Gobierno Central, pero desde el PSOE también se congratulan de haber recuperado el proyecto del Prado. Sigue adelante con unas obras que ya no paran y que desde luego terminarán enseguida, pero no puedo olvidarme también de esa universidad de la policía que también ha sido una medida que después de demasiados anuncios del Partido Popular que nunca condujeron a nada, pues finalmente lo ha puesto en marcha un Gobierno socialista. Quedan pendientes 3 millones de euros en una partida destinada a Ciudades Patrimonio de la Humanidad o montantes de los fondos Next Generation. Lo que queda patente, según los socialistas, es que Pedro Sánchez está volcado en la política de la gente de ayudar al ciudadano. Pues precisamente al Grupo Municipal Socialista se ha referido el Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila y es que tras las últimas declaraciones de esta formación y del alcalde de la ciudad, el PP lamenta que los socialistas se olviden de su mar y que Por Ávila continúe con su despropósito en la gestión del agua, según recoge nota de prensa. Es así que el portavoz del PP en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Encinar, rechaza las palabras del PSOE cuando estos dicen que el PP no hizo nada ante el problema del agua. Por otro lado, Encinar apunta que es triste la gestión de este tema en el mandato de Por Ávila, por el desprecio automático al plan Cogotas y por el vencimiento del plazo para solicitar la captación desde fuentes claras. Nosotros hemos pedido al menos 30.000, al menos 10.000. Pero no dejamos al Partido Popular presencia a Bulens este fin de semana en la interparlamentaria celebrada en Toledo. Una cita en la que la diputada Alicia García participaba en una mesa redonda sobre los servicios públicos, indicando que el futuro de los servicios sociales está en la agilidad de la administración para responder a los ciudadanos. Una intervención en la que García abordó cuestiones como la dependencia, la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión y los mayores. Interparlamentaria que, por cierto, ya en la jornada de ayer clausuraba el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijó. Lo hacía pidiendo al gobierno un plan que combine un pacto de rentas y una bajada del IVA de productos básicos para reducir la inflación. Pues cerramos este repaso a la crónica política desde las Cortes de Castilla y León de Mano de Por Ávila. Esta formación preguntará mañana en el Parlamento Autonómico cuánto va a incluir la Junta formación en primeros auxilios y en RCP en los nuevos currículos escolares. Será durante la próxima sesión del control al gobierno regional que, como decimos, se celebra en este martes. Recordará además, Pedro Pascual, que el Pleno de las Cortes, el 2 de noviembre de 2021, dio el visto bueno a una proposición no de ley a instancias de Por Ávila para incluir este tipo de formación. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. La Junta comenzará el próximo lunes a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID en las residencias de mayores. Por cierto, que este colectivo también comenzará a recibir la vacuna antigripal. Todos los detalles los darán esta mañana en Valladolid desde la Consejería de Sanidad. A partir del próximo lunes, día 26 de septiembre, comenzaremos la administración de la cuarta dosis de vacuna frente a la COVID-19 a las personas institucionalizadas en residencias de mayores y de discapacidad y, posteriormente, a las personas de 80 y más años. Residentes que recibirán de modo combinado la vacuna de la gripe que se generalizará al resto de grupos de riesgo sanitario y social a partir del 17 de octubre. En Ávila, más de 52.700 personas son susceptibles de recibir la cuarta dosis pandémica, que ha quedado establecida tan solo a partir del rango etario de 60 años y mayores. No se descarta, a medida que evolucione tanto el conocimiento de las vacunas adaptadas a nuevas variantes como la propia epidemiología de la COVID a lo largo de este otoño-invierno, que se puedan ampliar los grupos, pero, a priori, no se está recomendando por debajo de esa edad. Las vacunas que se utilizarán están adaptadas a las nuevas variantes y se espera un estocaje inicial de casi 363.000 dosis en el conjunto de la comunidad. De ellas, casi 26.000 llegarán a Ávila, que también afronta a partir del 17 de octubre la campaña de vacunación antigripal. El pasado año, un 34,6% de la población general se vacunó contra la gripe, o lo que es lo mismo, 55.000 abulenses. Para este año está prevista la llegada de 56.000 dosis a nuestra provincia. Una campaña que arrancará bajo el lema La mejor protección para ti y para los que te rodean. Se lo contábamos ya en titulares. El empresario de Abulense se prepara para un curso especialmente difícil. Así se desprende de la encuesta realizada por la Cámara de Comercio a 75 empresas y autónomos, la mayor parte de estas micropymes. Se prevé un curso difícil por el incremento de costes de producción, siendo las mayores preocupaciones la inflación, el descenso de consumo, y tenemos que sumar también la liquidez suficiente para afrontar el día a día y mantener los equipos de trabajo. Cada uno tiene que hacer también sus deberes y la visión global de la empresa que nos permita mejorar la estrategia de negocio de la misma es crucial. Disconformidad del empresariado Abulense con las medidas contempladas en el Plan de Ahorro y Gestión Energética del Gobierno Central. Recordamos que este limita la regulación de la temperatura a 27 grados con aire acondicionado en verano y 19 con calefacción en invierno y marca la restricción horaria en el alumbrado de escaparates, una normativa que se considera innecesaria para el 64% de los encuestados. Un 55% cree además que influirá de modo negativo en los beneficios de su negocio. Claro descontento con dicho Plan de Ahorro porque el 66,7% considera muy grave para sus clientes y trabajadores esa nueva normativa de regulación de la temperatura. Mientras, el 75% cree que es un perjuicio general para los comerciantes el apagado de los escaparates a las 10. Un 91% de las empresas y autónomos encuestados considera que el Gobierno no ha dado además margen suficiente para adaptarse a la nueva legislación. Fuera de esas medidas de ahorro, las empresas también se han pronunciado sobre sus expectativas de futuro. El 91% de las encuestadas cree que este será un curso más difícil que los anteriores. Más del 70% fija en la inflación y el 31% en el descenso del consumo las mayores preocupaciones de cara a los próximos meses de actividad. Nos quedamos ahora con algunas imágenes que nos deja el fin de semana que acabamos de dejar atrás. El sábado el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad celebraba la noche del patrimonio, un evento al que se sumaba nuestra capital. Trece monumentos como la Catedral o la Muralla abrían sus puertas en horario nocturno y además los transportes turísticos estuvieron funcionando para vecinos y visitantes. En el Auditorio de San Francisco tuvo lugar un espectáculo de danza contemporánea con Jesús Rubio y Luz Prado. Unas actividades de las que participaron cerca de 6.000 personas. Así se registraron cerca de 5.800 visitas en los diferentes espacios, siendo la Muralla y la Catedral los más demandados, con más de 1.500 visitas entre los dos, seguidos de los Verdugo, Polentinos y Superunda, con más de 1.300 en conjunto. Jugar al ajedrez con un satélite situado a 500 kilómetros de la Tierra. Esto va a ser posible gracias al aparato que el próximo año va a poner en órbita la Unión Española de Radio Aficionados. Samuel Sanovilla. Iberradio, la feria de radioaficionados más importante del sur de Europa, cumple siete ediciones. Y por aquí, en la capital avulense, se espera que pasen más de 2.500 participantes y visitantes. Y entre las novedades más relevantes, esta, el satélite Uresat 1, que la próxima primavera viajará al espacio. Este pequeño aparato, que no ocupa más que dos cubos de Rubik, es el Uresat 1. Y en 2023 viajará al espacio a bordo de un cohete de SpaceX, desde Cabo Cañaveral. Un radioaficionado le podrá mandar una jugada al satélite por telemetría y el satélite devolverá inmediatamente su jugada para poder continuar la partida. Un satélite polar, que significa que da vueltas alrededor de la Tierra, orbitando a 500 kilómetros de altura, en la órbita de los polos. Aunque esta es una mera función anecdótica. Ampliar la huella de cobertura, es decir, el área de cobertura a la que se puede llegar utilizando unas determinadas frecuencias. Frecuencias que si se utilizaran a nivel de tierra no podríamos llegar más allá de unos cientos de kilómetros. Creando de esta manera una amplia área de cobertura que permitirá que cualquier persona que se encuentre en su huella se comunique con otros radioaficionados. El Uresat 1 ha sido el principal foco de atención de la feria Iberradio, que se ha celebrado en Ávila. Poner en valor el trabajo que hace el radioaficionado para avanzar en la ciencia y la tecnología. Es muy importante poner en valor el servicio que tienen a la sociedad, porque en muchas ocasiones colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias para poder ayudarles en distintas situaciones. Aproximadamente somos ahora mismo 30 socios de la sección local de radioaficionados de Ávila y aproximadamente en Ávila hay en torno a 150 licencias. Una feria de las radiocomunicaciones que en su séptima edición ha atraído hasta el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte cerca de 2.500 personas. Esta mañana se ha presentado en la Universidad Católica de Ávila una nueva edición y ya son seis de su MBA en Administración y Dirección de Empresas. El plazo de matrícula concluye el 17 de octubre y todavía hay huecos entre las 25 plazas que se ofertan. Responde así la UCAB al carácter emprendedor que siguen reclamando las empresas y por ende ellos se centran en la profesionalización de los estudiantes. Es el más demandado por las empresas a la hora de reclutar personal con visas a un crecimiento profesional. Con lo cual es importante no solo por las capacidades que ofrece sino por las habilidades. Las empresas necesitamos implementar en nuestras estructuras las competencias y capacidades que se proponen en estas formaciones. Si fuera posible ya se sería una guinda que se quedasen en la vida trabajando. Pero eso ya no depende de la universidad ni depende de Juan Saborido, depende de otra palabra que yo diría que es la palabra de dejadez. De dejadez a veces por los gobiernos. Miramos ahora nuestra provincia porque este fin de semana Cebreros vivía una celebración con su producto más reconocible, el vino, en la vigésimo primera edición de la fiesta de la Vendimia. Semanas de duro trabajo para elaborar sus caldos y a los cebrereños todavía les quedaban ganas de doblar el lomo para demostrar que son los más rápidos con el tranchete. La fiesta de la Vendimia se abría en Cebreros, en Las Viñas, donde Darío y Jesús conseguían desbancar a los Albertos, ex-campeones de recogida de uva. El año primera victoria, a ver. Yo no he pisado nunca ni tampoco he competido, nunca es la primera vez que compito en esto. Hemos decidido hago el mismo líneo y hemos repartido los cajones y para adelante, agachar la cabeza y... Entre todas las categorías se conseguía recoger más de mil kilos de uva, que más tarde en la Plaza de Cebreros servirían para el concurso de pisada. Para nosotros es fundamental reivindicar esta tradición que en el fondo si hay una denominación de origen, es porque durante muchos años mucha gente ya hoy mayor se dejó y literalmente la vida en seguir manteniendo el cultivo de una uva que entonces estaba denostada, no era la más atractiva para los mercados y tampoco era la de mayor producción. Aquí en la Plaza, Cristina e Isabel confirmaban el doblete y se alzaban campeonas de recogida y de pisa. Ha ido bien, un poco cansado, porque es algo que habitualmente no hacemos, pero bueno, mañana ya tendremos las agujetas, hoy a pasarlo bien. Tela marinera lo que tiene, eso, mucho esfuerzo, que no solo es vendimiar, sino luego es durante todo el año el trabajo que lleva. Habrá que esperar unos meses para conocer la calidad de los vinos de estañada, pero en Cebreros la vendimia ya se ha celebrado con una gran fiesta. Y también en esa zona y tras seis días de celebración se cerraban las fiestas en Navalperal de Pinares en honor al Santísimo Cristo de la Indulgencia, una jorrada donde la comida fue protagonista con un festín popular de patatas guisadas. Ya por la tarde los pulpeiros llegados de Carballino Urense repartieron entre los vecinos su producto estrella. Pero también hubo tiempo para la fiesta nacional con una ave cerrada en la Plaza de Toros de Navalperal donde algunos aficionados también saltaron al ruedo. Es momento ahora para el deporte. Abrimos tiempo de deportes hablando de fútbol. Segunda jornada de liga para el Real Ávila que deja escapar los tres puntos en el campo de la Arandina. Los encarnados se adelantaban en el Montecillo con un tanto de Ibi pero veían como en el minuto 96 los ribereños empataban a uno. Con ello el conjunto de Borja Rubiato suma dos empates en este inicio de liga. Un fin de semana en el que el Real Madrid se proclamaba campeón de la primera edición del Ávila Supercaba al vencer en la final al infantil del Sevilla por 2 a 0. Tras tres fines de semana de fútbol este domingo el Ávila Supercaba ponía la guinda al pastel en el Adolfo Suárez. Allí se decidía el ganador de la primera edición de un torneo que ha llevado el fútbol infantil a ocho sedes de la provincia y a la capital. Es algo muy bonito para la provincia. Creo que se ha vivido y se ha respirado tres fines de semana de puro fútbol y se ha movido mucha gente. Entonces eso es lo que tenemos que ver y no dejar morir porque es un atractivo muy importante para la provincia y para la capital. Canteras que son un ejemplo a seguir por todos nosotros, que puedan disfrutar también de la provincia y de la capital, pero como decimos también que nuestros jóvenes, nuestros chicos puedan ver esas canteras aquí en nuestra capital y también las tomen como reflejo. Y solo había que ver la final para ser testigo del gran nivel del campeonato. Del medio centenar de equipos participantes Real Madrid y Sevilla se disputaban el trofeo. 2 a 0 ganaban los blancos a la cantera del Nervión. Un torneo con el cartel que tenía, con los equipos que han venido a participar y demás, un nivel altísimo de competitividad, de exigencia. Los chavales han competido, han disfrutado y al fin y al cabo es lo que veníamos a hacer aquí. Yo he vivido muchos torneos por todo el mundo, variados continentes y este claramente un de los mejores torneos donde ha estado a nivel de competición y a nivel de organización. Una edición que se espera que sea la primera de muchas, con la intención de ampliar las categorías, el número de participantes y las sedes de la provincia. Pero nos quedamos en la capital porque el viernes arranca la Semana Europea del Deporte. Son muchos los deportes que saldrán a la calle para captar la atención de los más jóvenes. No faltará fútbol, baloncesto, natación, esgrima, ajedrez, patinaje artístico y así hasta una veintena de disciplinas. Las actividades irán dirigidas a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. Se van a desarrollar en los espacios municipales como el Pallón de San Antonio, los alrededores del Dienzo Norte, la cubierta multiusos, la plaza del Mercado Chico, el Cún Carlos Sastre, el complejo deportivo Manuel Sante Granado, el Parque de San Antonio o el Paseo del Rastro. Las actividades se desarrollarán desde el viernes 23 de septiembre y hasta el sábado 1 de octubre con diversas jornadas de iniciación, encuentros provinciales y gincanas. Las gincanas por ciclismo, actividades con bicicleta, lógicamente, se hacen en la calle, en el Mercado Chico, o hay una gincana novedosa que se hace en San Antonio de voleibol, lo que harán será combinar los diferentes gestos que se pueden encontrar en el desarrollo del deporte. Todo con el objetivo de que los diferentes clubes, delegaciones y entidades deportivas puedan tener un contacto directo con los más pequeños y así que estos puedan ver el gran abanico de posibilidades que hay dentro del deporte en Ávila. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Las temperaturas permanecerán estables de cara a la jornada de mañana en la provincia bulense. El sol lucirá en la comarca de La Moraña con hasta 27 grados de máxima en Madrigal de las Altas Torres y Arevalo. Nubes y posibilidad de chubascos hacia la capital pero con temperaturas agradables tanto en Maello como en Ávila. Misma situación se vivirá en el Valle del Corneja con mínimas que no bajarán de los 12 grados en puntos como Piedra Itá. Posibles lluvias en el Valle del Tietar pero máximas altas con hasta 30 grados en Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves los valores rondarán entre los 12 de mínima y los 28 de máxima. En la zona de la Alberche, posibles chubascos pero temperaturas agradables tanto en Cebreros como en El Tiemblo. En Tierra de Pinares, 13 grados de mínima y 23 de máxima en municipios como Las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital 25 grados de máxima y posibilidad de chubascos por la tarde. De cara a los próximos días, la lluvia seguirá siendo protagonista pero las temperaturas no van a variar. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Gracias por estar ahí.